Ibagué presenta un viaje por la música andina, matizando ritmos y contrastes culturales. Festival Nacional de la Música Colombiana, preludio de notas luminosas. Marzo 18 al 25 de 2019, proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, la cultura es de todos. Gobernación del Tolima, Alcaldía de Ibagué, organiza Fundación Musical de Colombia. ¡Gracias!